Hola, ¿cómo están? Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde el maravilloso puerto de Acapulco, Guerrero, este lunes 10 de noviembre del 2014. Les quiero comentar que la obligación primordial del Estado mexicano, entendido como gobierno, es ofrecer seguridad y garantías en su vida y patrimonio a los habitantes sin distingo alguno. Las normas generales de convivencia social están plasmadas por escrito en la constitución política y las de los estados libres y soberanos. Para ello existe la estructura administrativa correspondiente y la gran tarea se la reparten entre los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que deben ser garantes de que estas reglas generales de conducta externa, heterónomas y coercibles, se acaten e impongan. Para ello cuentan con la llamada fuerza pública y la prevención de delitos, persecución de delincuentes y aplicación de la justicia corresponde exclusivamente a los gobiernos, estando terminantemente prohibido que los particulares se hagan justicia por propia mano. Claro, esa es la bonita teoría legal, pero ¿qué pasa cuando los encargados de eso se hacen guajes, no pueden o se corrompen y alían con las mafias? La gente angustiada y hastiada se acerca poco a poco a la justicia sin ley y en algunas partes y regiones no faltan quienes se organizen en grupos armados de autodefensa, cuya doctrina se basa en la antigua ley del talión, sin importar la legalidad de sus procedimientos para limpiar de malhechores o en turno, al cabo que el fin justifica los medios para esos indignados y ya encarrerados no entienden de razones y ni que nos pare. Desgraciadamente muchas causas justicieras son aprovechadas por grupos anarquistas y antigobiernistas que sueñan con nuevas revoluciones y golpes de Estado, reclutando a muchos desempleados o gente sin oficio ni beneficio y los contratan para ejercer la violencia vandálica infiltrándose en manifestaciones de protestas justificables tal vez. La aristocracia de la burocracia nacional, las estatales y municipales no entienden ni digieren la diferencia que existe entre la libertad de reunión y manifestación de ideas que consagra la Constitución y se reconoce y protege oficialmente como otro derecho humano. Por ello, no discurren a frenar ni castigar el libertinaje salvaje ni la impunidad con que operan los enemigos del orden y la paz. Se les hizo más fácil y cómodo asumir la pose veleidosa disquehumanista del no autoritarismo ni represión, cruzándose de brazos a contemplar cómo paulatinamente están desmadrando este país donde la independencia, la reforma, la revolución y la paz no se lograron con florecitas ni discursos, sino con la energía legal aplicada como fuera para restablecer el orden a imponer la paz y tranquilidad de los gobernados. Aquí ya aparece la jauja de los malandrines que ocultan su rostro para dañar bienes, atracar, incendiar, secuestrar choferes y robar autobuses para transportarse, mientras otros muchos alegan agravios y gritan exigiendo justicia. Muchos participantes de movilizaciones lo hacen de buena fe por lo que creen justo y les indigna, pero hay quienes hacen su modo vivendi de alquilarse para echar montón y hay mafias políticas subsidiadas por el narco que los patrocinan para moverle el tapete a las autoridades superiores y obtener concesiones y posiciones. ¿Cuántos grupos reconocidos como guerrilleros de veras, al conseguir ese estatus político, no reciben apoyos de la federación y los estados con tal de que se estén en paz y no alboroten las aguas? Lamentablemente el virus colombiano contagió a México hace ya tiempo. El adoctrinamiento de un marxismo y socialismo trasnochado y obsoleto proliferó en el magisterio rebelde, que en vez de enseñar a los alumnos valores cívicos y urbanidad, aritmética, historia, geografía y ortografía por lo menos, los entrena en tácticas de guerrilla urbana y su versión les inculca exigir lo que crean que son sus derechos, pero no a cumplir primero con sus obligaciones, valiéndoles madre el respeto a los derechos de terceros. Lo grave es que la ingobernabilidad se va haciendo ya un uso y costumbre en entidades como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos, por mencionar algunas. Rebasados los gobiernos fallidos, claudicaron dejando de lado la honrosa medianía juarista y la mística del servidor público. Trabajar en los gobiernos lo ven como oportunidad de ver de cuánto se logran hacer mientras les dure la chamba o no les caigan en la maroma. Por eso perdieron la confianza, el respeto y la credibilidad del pueblo. Y los partidos como agencias de colocaciones, peor aún, a eso ya los repudian porque de plano apestan. Pero falta conciencia popular para no hacerles el juego en la muy cara farsa electoral, donde nunca ganan los de veras mejores, sino los menos peores y los más hábiles en trampas que por migajas y miserias consiguen votos de los jodidos, acostumbrados a lamber la coyunta. ¡Oh, badis mexicanos! ¿Se tendrá que cumplir otro ciclo centenario para estallidos sociales que ya lleva cuatro años de retraso? Recordemos, 1810, 1910 y ahora 2014 o hasta el 2015. Procuremos que cada quien desde nuestro hogar y familia hacer lo posible por rescatar la paz, tranquilidad y gobernabilidad antes que vaya a ser demasiado tarde. Muchísimas gracias por su amable atención. Se despide con afecto y respeto. Felipe Victoria Cepeda y hasta la próxima, hasta nuestro próximo encuentro en las redes sociales. Muchas gracias.